antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo solo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola qué tal amigos del canal juega pepito en esta ocasión les traemos un nuevo tutorial para descargar e instalar en nuestro pc un juego llamado planet royal planet royal recibiste una invitación a una batalla real del planeta de h-atl tienes la tarea de enfrentarte a otros nueve por el título de space king lucha por la supervivencia y la victoria en planetas inestables y en retroceso en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que descarguen un archivo tipo un error que contiene el juego y ya una vez descargado nuestra pc lo vamos a seleccionar y le damos extraer aquí dando clic al botón derecho de nuestro mouse o anti clic y una vez terminada la extracción se nos generan varios archivos pero ya incluye uno ejecutable desde el cual vamos a poder instalar el juego en nuestra pc como administrador lo seleccionamos se llama rmpr así está el archivo ejecutable se nos genera un pequeño recuadro o ventanita en donde podemos ajustar la resolución del monitor los gráficos del juego y jugarlo en pantalla completa o en modo ventana yo lo voy a dejar en pantalla completa y le voy a dar clic donde dice play para probar este título y ya estamos en el juego para jugarlo vamos a darle clic donde dice play bueno amigos pues esto fue descargando e instalando en nuestra pc un juego llamado planet royal si les gustó este tutorial ya saben que pueden darle manita arriba o like compartanlo suscribanse al canal suscribirse totalmente gratis síganme en mis redes sociales facebook twitter e instagram como juega pepeyito nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto